La agenda es la siguiente. Introducción, Actividad Integradora, CMMI, Método de Trabajo, Aplicación Médica, Caso de Estudio, Aplicación Vida Sana, Conclusiones, Reconocimientos y Referencias. Actualmente, el trabajo colegiado está siendo muy utilizado en diferentes niveles educativos. Tal es el caso que en la Universidad Autónoma de Tlaxcala se ha incorporado las actividades integradoras por semestre, conjuntando diferentes unidades de aprendizaje. Específicamente, en Ingeniería en Computación, el desarrollo de un software específico se vuelve más completo, ayudando al estudiante a combinar conocimientos de una manera planificada. Ahora, una actividad integradora se considera como una implementación curricular didáctica, pedagógica y metodológica. Se permite al estudiante de educación superior combinar teoría y práctica, movilizar sus conocimientos y alcanzar el perfil de egreso deseado. El modelo CMMI, Modelo de Madurez de Capacidad Integrado, fue publicado por el Software Engineering Institute en 1994, con la finalidad de compartir con la industria las buenas prácticas del desarrollo del software. El método de trabajo es el siguiente. En Ingeniería en Computación, se ha organizado la actividad integradora por campos formativos. Este proyecto se desarrolla en el campo formativo de ingeniería aplicada. Lo primero que se hace es un análisis de qué proyectos se van a realizar. Se escoge las materias base, en este caso fueron tres ingenieras de software. El método de desarrollo elegido fue Cascala. Se eligió CMMI de nivel 2. La primera etapa corresponde a los alumnos cuando están en quinto semestre. Y se lleva a cabo en tres unidades de aprendizaje. Ingeniería de requerimientos y estimación. Concepto de optimización de base de datos. Interacción humana-computadora. Para la segunda etapa, que es cuando los alumnos están en sexto semestre, se tienen las siguientes unidades de aprendizaje. Diseño modelado de software, cómputo para dispositivos móviles y desarrollo de ambientes virtuales. Finalmente, en la tercera etapa, que es actualmente en séptimo semestre, se ha utilizado la unidad de aprendizaje, pruebas e implantación de software. Bueno, durante esta actividad integradora, se seleccionó una aplicación médica, donde participaron 13 equipos de dos grupos de ingeniería en computación, cada uno desarrollando un gestor médico diferente. Algunas aplicaciones médicas que se están trabajando son valoración de signos vitales, autodiagnóstico de diabetes, generación de citas médicas, calcular incestas de calorías, generación de capturas para un hospital. Específicamente, se ha utilizado como caso de estudio, generación de citas médicas. Este caso de estudio tiene como nombre aplicación vida sana y permite agendar citas médicas mediante un calendario por parte de los pacientes, de una manera sencilla, eficiente y controlada. La primera etapa, que fue cuando los alumnos estuvieron en quinto semestre, se consideraron tres unidades de aprendizaje, ingeniería de requerimientos y estimación, consulta de utilización de bases de datos, interacción humano-computadora. Bueno, en la unidad de aprendizaje de ingeniería de requerimientos y estimación la unidad de aprendizaje, consulta y optimización de bases de datos, se trabajó el modelo de entidad-relación y consultas SQL. En la figura 2 se muestra el modelo de entidad-relación de vida sana. Para la unidad de aprendizaje de interacción humano-computadora, se hizo el diseño de interfaces usando Figma, además de considerar los siguientes principios de usabilidad. Facilidad en el uso y comprensión de las interfaces, atajos en la aplicación, minimizar el trabajo de los usuarios con el uso de un calendario para acender la cita. Funcionalidades sencillas para los usuarios, permitir deshacer acciones realizadas en caso de error del usuario. En la figura 4 se muestra la interfaz de registro vida sana. En la figura 5 se muestra el calendario para acender una cita. Para la segunda etapa de desarrollo, se trabajaron las siguientes tres unidades de aprendizaje. Diseño y modelado de software, cómputo para dispositivos móviles y desarrollo de ambientes virtuales. En la unidad de aprendizaje, diseño y modelado de software se realizó el diseño lógico con diagramas UML y la construcción de la aplicación. En la figura 6 se muestra el diagrama de secuencias de registros de vida sana. En la unidad de aprendizaje y diseño de ambientes virtuales, se trabajó con el modelo 3D de objetos relacionados con la aplicación y holografía piramidal para la difusión de la actividad integradora. En la figura 7 se muestra el calendario 3D realizado en Blender. En la figura 8 se muestra una holografía piramidal del calendario. En cómputo para dispositivos móviles, se desarrolló la aplicación utilizando Android Studio, ya que permite realizar aplicaciones móviles en un entorno amigable. La aplicación se programó en el lenguaje Java. En la figura 9 se muestra la implementación de la aplicación vida sana. En la figura 10 se muestra la pantalla principal de vida sana. Para la tercera etapa de desarrollo, se está trabajando la unidad de aprendizaje, pruebas e implantación de software. Y bueno, actualmente los estudiantes están haciendo diferentes pruebas de cada aplicación desarrollada, incluyendo vida sana, por supuesto. Así como se está implantando el software desarrollado. Bueno, como conclusiones. El Programa Educativo de Ingeniería en Computación es una licenciatura que trabaja con equipos multidisciplinarios, ya que actualmente el software y aplicaciones es altamente demandado, por lo que buscar proyectos que resuelvan una problemática en un contexto real, en donde se pueda hacer uso de un software, es factible. Cada software desarrollado permite al estudiante aplicar sus conocimientos de las diferentes unidades de aprendizaje, dando un contexto más completo cuando profesores y estudiantes se unen. El incluirse un MMI de nivel 2 permite que el software desarrollado sea abordado en todas estas etapas con un enfoque de calidad, garantizando que pueda ser utilizado para lo que fue creado. Finalmente, incursionarse dentro del área de medicina ha sido enriquecedor, tanto para estudiantes como para profesores, logrando comentarios positivos entre los participantes. Bueno, se reconoce que el proyecto seleccionado generado de cita de vida sana está desarrollado por los estudiantes de Ingeniería en Computación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Juan Carlos Dr. González, Wendy Amanda Rodas Lira, Alejandra José Zaragoza y Juan Pablo Vázquez Contreras. Estas son nuestras referencias. Gracias. 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 Gracias.